Buenos días chicos, chicas, seguimos aquí en la Tierra Media, Sombras de Mordor Vamos con la misión de rescate de los prisioneros He elegido ponerme el traje de Littariel, la princesa de Nun Estamos en las tierras de Nun Manejando a Littariel para salvar a su gente Vente pa'ca Vamos a la misión Mal de ojo Algunos miembros de las tribus han sido atacados por mirar directamente a los ojos de sus amos Encuéntralos y liberarlos Disparo a su cabeza Me parece bien Demasiado lejos Vamos a acercarnos aquí Hay un montón Vamos a acercarnos aquí Vamos a acercarnos aquí El que no la sepa va a morir Vamos a ver A ver si he ido listo Vale Limpieza Vamos por aquí Ya está el objetivo Vamos a liberar a los esclavos Hay otros cerca Ayúdanos, montará Por favor Se han quedado varios Y un fritito se han quedado Brutalizar Eso asusta bastante al enemigo Hace que huyan Bájame o mátame Nos vamos No puedo rescatar solos A nuestros amigos Nos ayudas Vamos a pasar Venga, vamos La hierba Y las azules De esas necesito Voy a ir a por ellas Bien Mal ángulo Ahora Ahora sí Ahora Le tiramos Le liberamos Misión cumplida Bueno chicos Si os ha gustado Danos un like Suscribiros Y campanita Hasta la próxima